...pueden disfrutar en primer lugar de la actuación de un cuarteto formado por alumnos del Instituto de las Canteras y del Conservatorio Profesional de Música del Escorial. Posteriormente, actuará el coro de la Comunidad Educativa del Instituto de las Canteras, dirigido por la profesora del Centro y profesora de Canto, doña Cristina Robles. Y en la finalización de este pequeño concierto podremos disfrutar de un vino español todos juntos, pero no quiero finalizar este homenaje sin transmitir nuestro agradecimiento a todas las personas que han contribuido a la organización de este acto. Muchas gracias a todos ellos.